Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Todo se complica en el estado de Morelos y lo peor de todo es que se llevan a los ciudadanos entre las patas. Tras una denuncia de la oposición, el fiscal general de aquella entidad adelanta que va a citar a declarar a Cuauhtémoc Blanco como parte de una investigación criminal, ojo, como les digo, impulsada desde la oposición. El gobernador adelanta también que en respuesta a esto irá la Fiscalía General de la República tras unos señalamientos que ha hecho él sobre los que están detrás, sobre todo acusando a los funcionarios del gobierno anterior que están moviendo los hilos allá con el fiscal general. De esto vamos a platicar el día de hoy porque incluso se habla del encubrimiento del fiscal con las personas, ayudando a las personas que dejan las mantas en la entidad, así, así de graves las acusaciones para uno y otro lado. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar el día de hoy. Si les gusta el video, la información, les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada. El punto de partida es esta imagen, esta fotografía que circuló en medios nacionales hace ya algunos días donde aparece Cotemoc Blanco con los líderes de los tres cárteles. Uno de ellos, el Ray, ya fallecido. Otro de ellos, el profe del lado izquierdo, ya detenido. Y uno que todavía estaría en libertad de acuerdo a los reportes que es este señor, Homero Figueroa Mesa. Sin embargo, ahí aparece esta fotografía y todavía aseguran se está definiendo la ubicación, aunque también algunos dicen que es una de las parroquias que está en el estado de Morelos. Esto, pues obviamente provocó reacciones, muchas, muchas reacciones dentro y fuera del estado. De entrada, los diputados de oposición son los que presentan una denuncia en contra del gobernador ante la Fiscalía Estatal. Un grupo llamado G11, así se denominan ellos, presentó las denuncias justamente ante instancias locales y federales con el fin de esclarecer los presuntos nexos de Cotemoc Blanco. Estos legisladores de oposición son del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PAN y Nueva Alianza, que integran justamente este grupo opositor en el Congreso local. Veinte diputados en total que pertenecen a este grupo denuncian a Cotemoc Blanco por esta fotografía. Y en respuesta a esta denuncia, justamente el fiscal general del estado de Morelos adelanta que Cotemoc Blanco será citado a declarar por esta foto. ¿Qué es lo que dijo el fiscal sobre este tema hablando ya de esta investigación criminal, de esta carpeta de investigación? Se le preguntó si iba a citar al gobernador y dice, le respondió que el desahogo de la investigación hará que el gobernador sea, dice, dijo inexorablemente citado a aclarar. Y reiteró, no en un tema político, sino como parte de una investigación criminal. O sea, ya lo investigan a él, ya lo relacionan a él a esto. Aunque advirtió que es muy probable que dicha comparecencia por el sigilo de la investigación sea realizada de forma reservada. Y esto para el fiscal es un regalo porque tiene ya, desde que entró Cotemoc Blanco como gobernador, un enfrentamiento abierto, directo con el fiscal. Incluso el propio Cotemoc Blanco le ha pedido su renuncia porque lo acusa de que no trabaja, no ayuda en las investigaciones. Y bueno, insisto, ya más adelante vamos a ver cómo lo acusan incluso de guardarse la información sobre estas mantas. Pero ahí está el fiscal ya también aprovechando esta denuncia y aprovechando también la facultad que tiene y adelantando que va a citar a declarar a Cotemoc Blanco. Vamos a solicitar la declaración de las personas que pudieran conocer y aportar los datos en relación con el origen de esta fotografía. Fue lo que dijo justamente el fiscal. Este tema, que ya también lo tienen claro a nivel nacional, llegó a la conferencia mañanera con el secretario de Gobernación. Incluso tras también tener claro, porque bueno, esto no es secreto para nadie, este enfrentamiento abierto entre el gobernador Cotemoc Blanco y el fiscal. Lo que pidió al secretario fue justamente una investigación pues apegada a derecho, sin tintes políticos. Vamos a escuchar lo que mencionó el secretario de Gobernación. Bueno, primero que nosotros somos respetuosos de las instancias judiciales. Respetaremos tanto la instancia local o la instancia federal donde hayan sido presentadas estas denuncias. Tendrán ellos que integrar la carpeta de investigación respectiva y lo único que nosotros respetuosamente exhortamos es a que se conduzcan conforme a derecho, que haya una investigación parcial y seguramente pues en las próximas semanas o meses tendremos el resultado o la respuesta a esa denuncia presentada. Tendrán que hacerse una serie de investigaciones y de peritajes. Podría llevarse algún tiempo. No sabemos nosotros en qué ritmo pueden trabajar las autoridades y qué tan compleja pueda ser una investigación de este tipo. Ahora bien, respecto a lo que señala de algunas mantas que aparecieron en tres puntos del estado de Morelos en las últimas horas, pues sí tenemos conocimiento de ello y estamos ya instancias federales coadyuvando con instancias locales en hacer un diagnóstico puntual de este hecho. Pues lo que dice Adán Augusto sobre estos dos temas y también vamos a seguir hablando más adelante de las mantas sobre toda la investigación, cómo pues simple y sencillamente no se puede avanzar y este es el verdadero problema, pero ahí está, ¿no? Finalmente el posicionamiento del gobierno federal, este regalito al fiscal, ¿no? En contra del gobernador que adelanta y ya incluso se está preparando para citar a declarar al gobernador, a Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos. Ahora, ¿cuál es la respuesta del otro lado? ¿Cuál es la respuesta del gobernador y de su equipo de trabajo? De entrada, ellos anuncian que van a presentar una denuncia por guerra sucia, así lo establecen ellos y apuntan ellos al exgobernador y también a los fiscales, al fiscal general y al fiscal anticorrupción, porque como ellos los puso el exgobernador Graco Ramírez, ellos vienen señalando desde que inició el gobierno de Cuauhtémoc Blanco que siguen respondiendo a estos intereses y siguen bloqueando los esfuerzos del gobierno del estado, adelantando que será a partir de esta o en el transcurso de los próximos días, en esta semana, cuando se entregará esta denuncia a la fiscalía. Sin dar muchos detalles, dicen cuando esto se haga público o cuando se dé este hecho, se darán los detalles. Vamos a ver lo que dijo el secretario de gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Sí, la próxima semana estará presentándose el propio gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en la Fiscalía General de la República, para presentar una denuncia de hechos sobre el tema que mencionas y en este momento quisiera pedirte que nos esperaras y que la próxima semana, cuando se haga pública la denuncia que se presentará, les daremos muchos más detalles, específicamente sobre las personas, y los datos y los hechos que vamos a denunciar. Bueno, pues es lo que también adelanta, todavía no se animaron a dar nombres, sin embargo, pues dieron a conocer o desean ellos en la entrevista en esta conferencia de prensa, que tampoco es muy difícil entender de quién estaban hablando. Y así es como se entendió realmente que es hacia el exgobernador y sus exfuncionarios, en el entendido también que van a pedir a la Fiscalía General de la República que atraiga las denuncias, sobre todo para quitarle esta investigación al fiscal de Morelos, porque, bueno, justamente estamos hablando de una persona que trae una estrategia política de atrás, de acuerdo a las acusaciones que ha hecho el equipo del gobernador. Y es que esto, esto también viene arrastrando una serie de señalamientos en contra del propio fiscal, que es el que piensa reactivar Cotemoc Blanco con esta jugada. Y es que a finales del año pasado, justamente el fiscal que se llama Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, fue sometido a un juicio de procedencia ahí en la Cámara de Diputados. Así de ese nivel y de ese tamaño también es la diferencia y el problema que se tiene con el fiscal. Este juicio de procedencia lo que se buscaba establecer en San Lázaro, y estoy hablando ya a nivel federal, es si este fiscal, los fiscales en general, tienen fuero o no. La Cámara de Diputados rechazó quitarle el fuero al fiscal de Morelos porque precisó en este ejercicio que se hizo que los fiscales no tienen fuero. Es decir, que si avanza alguna investigación federal por parte de la Fiscalía General de la República, eventualmente también el señor puede ser detenido y no necesita pasar por ninguna Cámara de Diputados. Y entonces, aquí es donde podemos hablar de la investigación que se asegura también eventualmente le puede caer encima al fiscal de Morelos, que es lo que entiendo yo quiere reactivar Cuauhtémoc Blanco. Incluso en el mes de septiembre, Uriel Carmona aseguró que, bueno, fue Cuauhtémoc Blanco quien sin fundamentos impulsó investigaciones en su contra y avanzó con este juicio de procedencia y que además va a promover o estaría promoviendo amparos para impedir que la Fiscalía General de la República lo detenga. Digo, imagínense nada más que estamos hablando de un fiscal en el Estado de Morelos que supuestamente está investigando a los criminales y ahora resulta que este señor se tiene que amparar para que a su vez no sea detenido. Es increíble y la verdad es que también hay que decirlo y hablamos del gobernador que se termina tomando fotos con los líderes de los cárteles. La verdad es que la situación está muy, muy complicada en el Estado de Morelos por toda esta situación realmente es una revoltura de lo peor. Estamos ya pensando en tramitar amparos dijo Uriel Carmona y todos los medios de impugnación a mi alcance sin embargo no estoy negado a comparecer ante ninguna autoridad y no tengo pensado ni renunciar ni pedir licencia a mi cargo. Eso es lo que dice Uriel Carmona o lo que dijo a finales del mes de septiembre incluso él fue a la Cámara de Diputados cuando se dio esta sesión y se declaró que pues él no tenía afuero así que ya no tenía ningún blindaje en contra de alguna investigación de la Fiscalía y ¿por qué se le estaría acusando en la Fiscalía? Porque se refiere que nunca cruzó los controles de confianza o sea nunca tuvo estas pruebas de confianza y él está ejerciendo este cargo sin cumplir los requisitos lo cual estaría cayendo en un ejercicio indebido del servicio público de su función pública entonces con este señalamiento él estaría siendo removido como fiscal sin embargo a pesar de que se dio todo esto a finales del año pasado en el mes de septiembre pues la verdad es que ya no avanzó ahí se quedó y por eso seguimos hablando de esta situación ahora vamos con otros señalamientos que se dan a conocer incluso hoy por parte bueno en estas últimas horas por parte del gobierno de Morelos por el gobierno de Cotemoc Blanco y es que está este asunto de las mantas desafortunadamente hace un par de días falleció otro alcalde tras pues un atentado que se dio por parte de estos grupos y tras esto aparecieron más mantas hacia el propio Cotemoc Blanco adelantando que se iba a quedar sin alcaldes incluso también mencionando nuevamente lo que se reporta a Hugo Eric Flores Cervantes sobre estas mantas Cotemoc Blanco dijo que pues le daban risa ya sabemos también cómo reacciona Cotemoc Blanco sin embargo lo más preocupante y lo que revela también la situación que se vive en el estado de Morelos en este escenario muy complicado con el tema de la seguridad fue lo que reveló el comisionado de seguridad también del gobierno del estado porque a final de cuentas aquí tenemos dos instancias la primera de ellas que es justamente el área de seguridad estatal que es la que se encarga de monitorear pues la vía pública de identificar quién pone o no las mantas de agarrarlos incluso si es que los encuentran haciendo o durante los hechos recogerlas y luego entregarlas a la segunda instancia que es la fiscalía ahora el problema es que si estas dos partes no se ponen de acuerdo pues obviamente no se puede avanzar y aquí pues viene el señalamiento del comisionado de seguridad que asegura también que el fiscal no lo tiene claro dice si el fiscal realmente está investigando quiénes son los que pusieron estas mantas vamos a ver algunas mantas si estamos casi seguros de quién fue o quiénes fueron sin embargo no me atrevo a dar un nombre porque no estoy no tengo las pruebas suficientes y sería una responsabilidad de mi parte acusar a alguien si no tengo los fundamentos repito esas mantas se recogen se entregan a la fiscalía que dice que va a buscar huellas y que nos va a retroalimentar y en eso quedamos nada más en puro decir no sabemos finalmente si han aparecido huellas en algunas mantas las huellas que hayan aparecido sean las mismas no hay una retroalimentación entonces es obvio que tal vez parece que no nos permiten llegar a la verdad no hemos podido asegurar a nadie no tenemos tantas cámaras ellos saben perfectamente donde están las cámaras donde no hay porque a veces tenemos imagen pero está a casi mil metros de distancia donde no se puede verificar bien las características de la persona que los manda y además siempre llevan pasamontañas o cubrebocas que dificultan la identificación de estas personas pues es lo que dice entonces el área de seguridad comisionada de seguridad estatal en el gobierno de morelos pues este problema si no pueden trabajar juntos para resolver el misterio de las mantas ahora imagínense para los hechos más graves que se viven en aquella entidad también lo que menciona él sobre esto que conocen de las cámaras y demás pues dando a entender que pues es gente desde adentro es gente que sabe cómo está el sistema insisto la acusación es que son ex funcionarios políticos del gobierno anterior que son los que están impulsando toda esta estrategia y que tienen estas dos piezas claves y que la verdad también hay que decirlo se han movido al interés de estos grupos políticos que es justamente el fiscal de morelos y el fiscal anticorrupción y que han decidido no sumarse también a este trabajo conjunto y bueno pues ahí está el resultado detrás de todo esto bueno vamos a ver en lo que termina ya Cuauhtémoc Blanco irá entonces a la fiscalía y vamos a ver qué fecha le dan a Cuauhtémoc Blanco para ir a declarar en el entendido de que ambas partes van a seguir con su estrategia el uno contra el otro hasta que finalmente entiendo yo pues uno salga del cargo aunque el que veo más en la mira o tiene más posibilidades de hacer es justamente el fiscal quien definitivamente ya a estas alturas yo creo que debe hacerse a un lado porque no tiene nada que hacer finalmente tampoco está dando resultados el fiscal de Morelos bien amigos yo con eso termino les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión si les gustó el video esta información les invito que se suscriban a este canal les agradezco mucho este like esas manitas para arriba nos ayudan mucho en estas redes sociales y les invito que sigan pendientes de los próximos videos que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información